Hoy amanecí como el diario pensando en ti Quisiera sentir aquí tu cuerpo junto a mi Soy tan desgraciado desde que te perdí Nos estuvimos juntos, siempre fui feliz Vuelve, vuelve, vuelve por favor Haces falta, te extraño mi amor Vuelve, vuelve a darme tu calor Que parezco zombi, paz frío es mi corazón Vuelve, vuelve, vuelve a darme tu calor Estoy sufriendo, no sé qué hacer Parezco zombi, sin tu querer se va la vida Mi cuerpo es frío, sin tu cuerpo junto al mío Me ve el espejo descolorido, agujeroso pues no he dormido La báscula dice que estás jodido Parezco drácula en el olvido Pensando en todo lo que vivimos Pensando en lo mucho que nos quisimos Pensando me paso todos los días Pensando que te estuve, que fuiste mía Tu sonrisa era mi alegría Tu carita iluminaba mis días Tus labios eran mi vida Mi cura soncito por ti la tía Ricardo Camacho Alexander Pérez DJ ¡Gracias! ¡Gracias!